Es una invitación porque el Arquidiócesis de Medellín y el Banco de Alimentos presentaron los detalles de la Telealimentón que se realizará mañana durante 14 horas continuas. En eso usted nos cuenta de qué se trata. Adelante. Muy buenas tardes desde el Arquidiócesis de Medellín y desde el Banco de Alimentos se hace una invitación a toda la ciudadanía para que a partir de mañana sábado desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche se unan en la Telealimentón, una iniciativa que busca recaudar este año en su quinta versión, 800 millones de pesos, con lo cual se espera que se beneficien cerca de 55 mil personas en todo el departamento de Antioquia. El objetivo es despertar la sensibilidad y la socialización de nuestro pueblo antioqueño frente a la realidad de tanta pobreza y marginamiento y cómo podemos optimizar estos recursos para que estas donaciones lleguen a las personas más necesitadas. Este año se espera que la mayor parte de las donaciones sean en efectivo debido a que parte de los alimentos donados solo corresponden al 35 por ciento, el 65 por ciento restante debe ser comprado por la Arquidiócesis de Medellín y el Banco de Alimentos. ¿Por qué preferimos en estos momentos el efectivo? Porque con esa plata compramos lo que no nos donan, no nos donan ni granos, ni nos donan carnes, y estos paquetes alimentarios requieren de esa donación para hacer un completo paquete alimentario. Para conocer todas las maneras que pueden donar mañana desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche pueden ingresar a www.bancodealimentos.co. Actualmente esta iniciativa de la Arquidiócesis de Medellín y del Banco de Alimentos beneficia a 221 instituciones. La invitación es entonces para que nos unamos mañana a esta gran jornada. por el momento está toda la información, continúen ustedes con más Noticias Telemedellín, 20 años con voz.